Hola y bienvenidos de nuevo a la serie de vídeos que estamos haciendo en Trainings Mental. Hoy hablando con un compañero entrenador, nos referíamos a lo difícil que es a veces llegar al público en las salas de fitness y el público que practica fitness en general, ya sea de culturismo, competición o simplemente para estar un poco más saludable. Hablábamos un poco del tiempo que hace que el fitness está intentando profesionalizar y lo difícil que es llegar a la gente, sobre todo aún hay mucha gente que te hace o no caso dependiendo de lo fuerte que estés y la realidad es que hay gente que da muy buenos consejos y tampoco están tan en forma como un culturista de competición o como un deportista de élite pero la verdad es que hay a veces que el físico engaña un poco en este en este aspecto y precisamente eso es una de las motivaciones que me llevaron a hacer esta serie de vídeos para dejar claros ciertos mitos que pasan como verdaderos pero que realmente no lo son. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, uno de ellos que está fuertemente arraigado en la creencia popular y son las flexiones de tríceps, las flexiones de tríceps, seguramente habéis visto hacer flexiones de tríceps muchas veces, bueno eso entre comillas porque realmente no es así, hacer flexiones de esa manera con los codos pegados al cuerpo no es hacer flexiones y que sólo trabaje el tríceps, son realmente hacer flexiones en el plano sagital, hacer flexiones en el plano sagital que significa llevar los codos siempre pegados al cuerpo en este plano de movimiento. Por supuesto que se nota el tríceps porque hay extensión de codo en el movimiento cuando haces la flexión o el push-up, hay extensión de codo y claro cuando hay extensión de codo el tríceps entra por mecánica y en ese plano las fibras se contraen muy bien. Entonces recordar, estas flexiones no son flexiones sólo para tríceps, el tríceps entra, pero imaginaros intentar hacer estas flexiones sin el hombro, imposible, o sin el pectoral, imposible. El músculo pectoral tiene un montón de fibras que trabajan en el plano sagital, no unas cuantas, un montón. Entonces esas flexiones también trabajas la zona del pectoral como la de los hombros, como la de las abdominales, espalda, etcétera, etcétera. Entonces esas flexiones para tríceps, para tríceps, ¿están mal hechas? No. ¿Se pueden incluir en una rutina para tríceps? ¿Por qué no? No pasa nada. Siempre que tengas un control articular adecuado y puedas hacer el movimiento bien, está bien. Pero, pero, ¿son sólo para tríceps? En absoluto. ¿Hacer un press de banca en ese plano sería un press de tríceps? No. Sería un press en el plano sagital, donde entran un montón de grupos musculares que ayudan a hacer ese movimiento. ¿Se nota el tríceps? Por supuesto, porque el tríceps, como hemos dicho, tiene mecánica en el plano sagital, pero no sólo se puede aislar el tríceps en ese movimiento. Y esto lo vamos a repetir hasta la saciedad. La gente que entra aquí en nuestro estudio, pues más o menos ya ha encontrado un poco de estos planos, pero la mayoría de la gente no lo sabe y se siguen diciendo que eso son flexiones para tríceps o presses para tríceps cuando realmente no lo son. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.